Otra irrupción en la mañanera, ahora fue un reportero, vea lo que hizo para que el presidente le diera la palabra. Hay más tiempo que vida. A ver, está la lista, pero hay un compañero que vino aquí a postrarse. A ver, adelante, vamos a darle. Disculpe que me haya… Adelante, adelante. Vengo de Tamaulipas, es muy difícil que de Tamaulipas vengamos para acá los periodistas. La ingobernabilidad se demuestra por todos lados. Él llegó a la gubernatura apoyado por esta delincuencia organizada, por esta delincuencia de cuello blanco. Cabeza de Vaca, el domingo que tenía la gente marchando en su favor, tenía a grupos de policías del estado protestando por las vejaciones que hace contra ellos. De rodillas, así pidió la palabra Mario Alberto Segura, que dice ese reportero del Sol, de Tamaulipas, denunció corrupción, abusos y alianzas delictivas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con el crimen organizado en Tamaulipas. López Obrador reiteró que ya hay un proceso en su contra, pero antes de juzgarlo, los diputados tendrán que aprobar su desafuero. El periodista aprovechó para pedir ayuda humanitaria para los municipios más pobres del estado y así explicó su proceder. ¿Desesperaste? Sí, porque iban a hablar ocho y uno que estaba hablando estaba llevando todo. Si sumamos el horario que iba a terminar, faltaban diez minutos cuando lo hice, a las nueve de la mañana. Eso tuvo que prolongar casi hasta las diez. Entonces, con los que venimos foráneos, no tenemos una oportunidad porque nada más venimos un día, con mucho esfuerzo.